En un mundo cada vez más interconectado, la imposición de medidas coercitivas unilaterales constituye un serio obstáculo a la consecución del desarrollo económico y social. El pueblo cubano hace más de 60 años sufre los graves y negativos efectos de un asfixiante bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos recrudecido a una dimensión extrema desde 2019. La arbitraria, fraudulenta e injustificable inclusión de Cuba en la lista unilateral que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre supuestos países patrocinadores del terrorismo refuerza aún más los efectos de esta inhumana política. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la comunidad internacional por las expresiones de solidaridad y de condena a este brutal sistema de medidas coercitivas unilaterales que se aplica contra Cuba. Excelencias, frente a la cohesión, el unilateralismo y el egoísmo, multipliquemos la solidaridad y la cooperación. Estos valores y principios, junto a la unidad decidida del sur, marcaron la presidencia cubana del Grupo de los 77 más China durante 2023 y se demostró que cuando actuamos de manera cohesionada, los países en desarrollo somos un actor relevante y un interlocutor de peso en defensa de los intereses de nuestros pueblos.